Juntos mayores cancelados a distintas dependencias del gobierno denunciaron que no han recibido sus prestaciones con el agravante de que se les dificulta conseguir otro trabajo. Se presentaron este martes en el Ministerio de Administración Pública para denunciar la situación. Algunos se trasladaron a la capital desde el interior del país para exigir sus derechos. Yo vine a ver qué es lo que se mueve porque yo fui al hogar de Conapa, Conapé. Entonces, de ahí andaron para acá a entregarla. Ellos tienen todos los datos de uno y creo que los reglamentos de una liquidación son 10 días y ya vamos para cuatro meses. Hace tres meses estoy estudiando, me tiraron para afuera sin mi dinero y todo eso es gastadera de pasaje, gastadera de dinero. Uno estudiando, pobre prácticamente y cogiendo lucha. Los cancelados de instituciones gubernamentales llaman a las autoridades a cumplir con lo que establece la ley, criticando el hecho de que fueran lanzados a las calles en medio de la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!